Yo en esa relación estuve muy enamorada, pero sufrí muchísimo también. A mí me hubiera encantado casarme con él. Ay, 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 nuestra querida Ninel Conde. Va por el mismo camino, pero en diferente burro. Cada vez se nota más que está repitiendo el mismo patrón en los hombres. Yo creo que cuando se los presentan y dice, ay, es problemático, es polémico, hace dramas, ¡muah, guapísimo! Me lo llevo. Aquí, en el Muro de la Fama, te hablaremos de todos los amores que ha tenido Ninel Conde, los cuales parece que tienen la misma característica. Y nuestra querida Bon Bon se desvive por ellos. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Durante estos meses hemos podido ver cómo actualmente la pareja de Ninel Conde, Larry Ramos, está metida en un sinfín de problemones. Él no tiene una ni dos ni tres demandas en su contra. Tiene muchísimas. Pero Ninel ya está acostumbrada a que le rompan el corazón, se lo hagan cachitos y lo tiren a la basura. Tan solo hay que recordar a su primer amor, Ari Telch. Ellos se conocieron en 1996, durante la grabación de la telenovela llamada La Antorcha Encendida. Un año después, ellos sostuvieron un fuertísimo romance. Y de ahí salió su hija Sofía. Pero aquí un comentario que sí tenemos que hacer es, ¿Ya viste qué diferente está Ninel Conde? Parece otra. Es más, parece una persona que está tratando de ser Ninel Conde y no le salió buen doctor, buen doctor Ninel. De hecho, Ninel Conde tenía tan solo 19 años de edad cuando se casó con Ari. Y ya tenía cuatro meses de embarazo. Lamentablemente, dos años después, esta pareja se divorció. Supuestamente por los trastornos bipolares que tenía Ari. Pero años más tarde, Ninel Conde se dio otra oportunidad en el amor. Y sí, alguien definitivamente marcó su corazón. Fue José Manuel Figueroa, el hijo de Joan Sebastián. Fue en el año 2003 que ellos empezaron una relación. Esta gran historia comenzó con una colaboración musical de telenovela. Ellos estaban locos y perdidamente enamorados. Pero después su relación estuvo llena de truenes, conflictos, infidelidades, miles de reconciliaciones. Vaya que era una relación muy tóxica. Hasta que fue en el 2006 cuando ellos decidieron terminar para siempre. Aunque para el año 2016 hubo un fuerte rumor el cual aseguraba ellos habían regresado. Pero así se quedó como un rumor. Pero tan solo un año después, en el 2007, La cantante cayó rendidita a los pies de Juan Cepeda. Parece ser que Ninel Conde no conoce la palabra noviazgo, ya que inmediatamente contrajeron nupcias. Con tan solo 6 años de casados, Ninel Conde reveló que su marido le estaba robando dinero. Esta acusación fue bastante fuerte, ya que llevó a Cepeda a que lo encerraran. En su defensa el empresario aseguró que las acusaciones eran falsas. Y que únicamente Ninel Conde las había dicho. Para terminar la relación. Parece ser que sabes que la neta ya no te quiero. Es algo muy difícil para Ninel de decir. Lo bueno de ahorita es que ya existen los mensajitos por WhatsApp. Y puedes terminar con tu pareja cada vez que tú quieras. No es lo recomendable, ¿eh? Las cosas se dicen de frente. Pero pues si eres Ninel Conde, estoy segura que preferirías un WhatsApp a que te encierren. Después de dos divorcios y una relación muy tóxica, Ninel Conde volvió a caer en las redes de Cupido. Y empezó una relación con Giovanni Medina, a quien actualmente llama el mentiroso Medina. Esta pareja comenzó su relación amorosa en el año 2013. Y gracias a ella nació su pequeño hijo Emanuel. Luego de varios tropiezos y muchos, muchos problemas. Los cuales hasta se fueron por la vía legal. Ninel Conde ha remetido muchísimo en contra de Giovanni. Y Giovanni de ella. Ya que ambos están decidiendo quién se queda con Emanuel. Finalmente y a la luz, al final del túnel, encontramos a Larry Ramos. Es desde el mes pasado de agosto que Ninel Conde empezó una relación con este empresario, inversionista, el cual dio a conocer a través de su cuenta de Instagram. Lo que sí no nos había dado a conocer eran las tremendas demandas que tiene Larry. Cada día que pasa le sale una nueva demanda. Una de ellas, y la más llamativa hasta ahora, es la que tiene por parte de la cantante Alejandra Guzmán, quien de hecho es mamá de su ex, Frida Sofía. Que será muy difícil para Ninel Conde encontrar a un hombre bueno, sincero, sin problemas. Buena gente, buen hombre. Digo, la mujer está hecha un bombón. Por supuesto se puede conseguir a cualquiera. Pero no, al parecer a Ninel Conde le gustan los hombres. Hasta en la primaria te aseguro que los regañaban por andar haciendo relajo en el recreo. Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa saber tu opinión. ¿Por qué crees que a Ninel Conde le gusten tanto este tipo de hombres? ¿Crees que su relación con Larry Ramos llegue más a futuro? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.